Hacemos el amor a la misma vez, tú te tocas Bebé, no te pasa nada, vuelves de loca Y tu novio te trata mal, él no te controla He said Y ya lista Ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre lo estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se moja Bebecita Tu nombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Bebecita Baby, tu nombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Baby, corra, ta, 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 ta Baby, yo soy tu criminal Baby, corra, ta, 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 ta Baby, tu novio lo va a olvidar Baby, corra, ta, 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 ta Baby, conmigo te va a mudar Baby, corra, bam, 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 bam Baby, tu tiro lo voy a matar Pa' afuera Pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué vas a hacerle fiel Pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué Baby, olvídate de él Tú eres mi diablita y yo soy tu demonio Un amor de manicomio Y si te veo con él yo te odio Siempre me tiene en mis sueños Venido a Versace Siempre hacemos las 6-9 como Tecachi Eh, eh, eh Y yo te rompo todo en secreto, Illuminati Ella se baja conmigo en la disco en el Ferrari Fumando Mari Y tú te hiciste tu cuerpo, bebé, en R.D. Y chingamos y siempre nos venimos a la vez Y te hice la molla en tu piel, me enredé Y ni bicho de tus tortitos te tatué Bebé, tú eres mía, ese hombre, olvídalo Y rebote esa nalga bailándome reggaeton Bebecita Tu hombre te ama, pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Bebecita Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber Y es lucifer Bebecita 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 Tu hombre te ama, pero tú le eres infiel Porque 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 tú eres una diablo dentro de una mujer Bebecita Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber Y es la lucifer Mi diablita Esa pone pornográfica, no es tímida Y su nombre no la valora, la deja sola Y siempre lo estoy esperando con mi pitola Siempre se enamora, mi diablita Suscríbete 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 Gracias por ver el video.